Donde tú encuentres, donde te digan, yo te apoyo, tú siga adelante. La vida es solo momentos que no vuelven a pasar, por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Me imagino que están súper bien, chévere y espectacular. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes y la verdad muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y otras plataformas. La verdad les agradezco un montón por estar siguiéndonos, por estar comentándonos a todo lo que estamos haciendo y la verdad muchísimas gracias. ¿Cómo están? Me imagino que están súper bien, chévere y espectacular. Les mandamos saludos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Me imagino que sí. Ah, les ha ido más, no importa, hay que meterle ganas. No hay de otro que vamos a hacer porque los únicos que podemos impulsar esa idea para que se haga la realidad somos cada uno de nosotros. Porque lo demás, nada más que, aunque tú les presentes, es más que van a observar todavía. Entonces, no es tan a turismo como decimos en el anterior video. Pero no importa, hay que meterle ganas, hay que meterle fuerza, hay que meterle voluntad, hay que meterle empeño, hay que meterlo con todo al fin y al cabo. Pero donde tú encuentres estas palabras, donde tú encuentres estas cosas, tú echas para adelante. Hay muy pocas personas que te dicen, hijo, hijo, estudia, haz algo, haz esto, mira, esto también puedes emprender o aquello también. Y otros te preguntan, ¿ya has comido? ¿Ya hiciste esto? ¿O te falta? ¿Te puedo colaborar? Entonces, muy pocas personas, pero donde tú encuentres esta palabra, tú sigue para adelante, yo te apoyo y tú sigue para adelante. Y la verdad, esas personas son muy pocas, muy pocas las que te dicen, tú sigue para adelante, métale y yo sé que tú puedes. La verdad, muchísimas gracias, debemos impulsar lo que es un programa educativo, debemos fomentar el emprendimiento, debemos crear mis empresarios, todo aquello, para que este país, para que este departamento y para que nuestras comunidades vayan progresando de una manera que sea paulatinamente. ¿De dónde va a venir el progreso? ¿De dónde o quién va a llevar a esa comunidad de progreso? Somos cada uno de nosotros, somos responsables de ese lugar. Por lo tanto, donde tú encuentres esa palabra, yo te apoyo, tú sigue para adelante. Lo de resto, puede estar ahí, pero hazte a los zorros y echa para adelante. Feliz inicio de semana a cada uno de ustedes, verdad? Un montón de abrazos a la distancia. ¿Quién les habla? Su servidor, Diego Pumari.